¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Onimusa Warlords. Bueno, un capítulo un poquito más largo gente, dado que en este he decidido avanzar un poquito más para traeros un capitulillo un poquitín más largo y luego volver a los capítulos normales. Bueno, en esta ocasión nos enfrentamos contra un nuevo boss y aparte conseguimos la tercera espada por fin que ya veréis cuál es y cuál es la magia que hace. Y aparte manejamos a Kaede durante un ratillo, ya sabéis, la ninja que acompaña a Sama no Suke. Así que nada más, aquí os dejo con el episodio nuevo de Onimusa y espero que os guste. Y nada, no adelanto mucho más para que lo podáis ver por vosotros mismos. ¡Ahí lo tenéis, gente! Ahora mismo no sé para qué me podría interesar volver al principio, con lo cual me voy a ir directamente a la puerta. A ver, vamos a usar el blason izquierdo. Ahí está. Encaja en el hueco, la cerradura se ha abierto. Vale, vamos para adentro a ver. Bueno. ¡Suelta al niño, desgraciado! ¡Ah! ¡Ah! ¡El pesado este! ¡Ah! 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 nada esto tampoco parece que se rompa esto es algo hay un baúl pero no tiene nada vale nada por aquí nada por allí vamos a ostias está si la rompe si tenemos un diario un ser yo quiere venganza contra un humano su poder ha concedido a ha sido sometido el clan muy bien tenemos aquí otro de estos una florita de estas y otra puerta aquí hay dos cajas la princesa yuki debía utilizarlas vale tenemos otra puerta que hay otro libro suzaku poder energía para a los demonios creado para el guantelete on y el guantelete on y vale a ver algo más ostias que susto qué susto me ha dado el desgraciado y tenemos otro cofre flechas normales bueno por si acaso supongo voy a mirar un segundo una cosa esta sala porque había un agujero aquí en la pared lo que no sé si no sé si por este agujero a ver abajo se ve todo tan pequeño que desde esta altura supondría una muerte segura y tokichiro ha saltado sin pensárselo eso es porque es medio demonio ya hombre samanus que parece mentira macho vale no sale nadie vamos a subir por aquí a ver estamos en el puñetero tejado macho muere ahí está vamos a ver que viene otro cuidado muerto también por aquí hay algo aparte de un capullo a mira puerta verde me ayuda déjame salir me oye alguien no me ha dejado nada what toma ala pesado dame esto vamos a entrar aquí a ver me imagino lo que va a haber tenemos un cofre con una medicina de lujo y un libro seiryu otra vez el clan oni que ha sido sometido por ha concedido a un humano su poder este fuerte y además quiere venganza contra o vale tenemos nada tenemos otro libro y aquí hay esto que es una estatua de guantelete como el que llevas puesto puede que los demonios errantes intenta robar las armas que contiene no paso las robo yo baja seiryu el clan de oni que ha sido sometido por los demonios ha concedido un humano su poder este fuerte y valeroso guerrero además quiere venganza contra los demonios joder aquí tenemos otro de estos una movida de éstas a ver vamos a darle a mejorar has potenciado el guantelete on y con las almas what vamos a subir el rayo tenemos el rayo a nivel máximo perfecto puedo mejorar flechas a flechas de fuego a ver hostia gasta eh nada de momento lo voy a dejar así no mejoro la de fuego porque seguro que en breve voy a conseguir la de la siguiente así que vamos a ver bueno tenemos aquí al al guepazo el guepazo con cueno anda mira quien la tiene la siguiente arma potente esta me la vas a dar verdad capullito vamos a ahí va cuidado cuidado espera espera ahí está oh faro absorbe absorbe vida ahí está cuidado cuidado este tiene pinta de cabrón la medida hay cosas ah hostia me ha engañado hay cabrón ups corre corre dame de esto corre que viene que viene dale ahí duro contra el muro ah fuck como me ha engañado el cabrón ahora le damos así por detrás oh corre corre levanta no tengo para hacerle magia muerto 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 mandobles en la noche derrota a marcelus pues derrotado derrotadísimo dame esto y pillamos esto orbe del viento orbe del viento logro se acerca un huracán consigue el arashi ahí está con el poder del viento este arma mola también habrá que chetarla un poquillo por lo menos subirle un nivelcito o algo así que tenemos por aquí nada más en los cacharros estos no hay nada una florita de estas extrañas que raro pues nada vámonos vámonos si señor y no había guardado eh mejorar shipu no me da para un nivel o si no no me va a dar ah por poquito pero bueno luego luego la mejoraremos vale vamos a guardar por si acaso ahí está y nos vamos esto no tiene más para sorber ¿verdad? no vámonos ahora a esta puerta efectivamente a ver que tenemos aquí dentro aparte de un cofre que estoy viendo el niño este mi hija Quiero que me ayude a pasar a show de a princess Yuki. Kaiere, ¿saben por qué elegir a princess Yuki? Pues... Díngase a a la fuente de una hermana pavida, nació como una empresa de un maravillaje. No tiene más libertad. Pero cuando encontran a nadie que te necesita, quieren ayudarte. En este mundo no es avanza. ¡Samanosuke! Déjame decirte sobre las formas del mundo, Yamamaru. ¿El mundo? Tienes años atrás, antes que Mitsuhide me presionó a ir y ver el mundo. He conocido a personas que hablan y se ve diferente de nosotros. Y he experimentado cosas que nunca hubiera imaginado. Hay infinitas cosas que no entendemos. Hay belleza y libertad alrededor de nosotros. Deberías a ti mismo y a todos que vean estas cosas y luego compartanlas con los pueblos de este país. Deberías ayudarlos a entender la absurda de luchas sobre estas pequeñas partes de la tierra en esta pequeña isla. ¿Hm? ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! ¿Quién eres? Mi nombre es Nui. He servido a Princesa Hatsu. Princesa Yuki está en la tierra. ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Verdad? Kaire, tenemos poco tiempo. Tengo que encontrar a Princesa Yuki. Cuidado por estas dos. Voy a ir. Vale. Ah, mira donde estamos. La sala esta de... Donde estuve, que dije que no había mucho. Pues mira donde vienen luego, macho. Necesito subir ahí arriba otra vez. Hay cosas que no he cogido. Tengo que apatar la boca. Dame de esto. Vale. Vamos para acá un segundo. Que voy a subir arriba. Quiero ver lo que había en esa puerta, la verdad. Muere. Dame vida, que me hace mucha falta. Sale alguien más. Como no. Dame de esto. Vamos a ver que hay aquí. Tenemos cofre. Con munición de racimo. Osea que habrá un revólver por ahí. O un rifle. Un viejo cofre. Está vacío. Es todo lo que había. Unas balas, en serio. What? Pues vámonos de aquí entonces. Que me extraña que no me haya dejado aquí nada. Que estupidez. Osea, te hacen volver hasta aquí a tomar por culo para coger unas balas. No me lo puedo creer. En fin, vámonos. Ah, la madre que lo parió. Apunta. Apunta. Eh... ¿Cómo es? Un segundo. No sé cómo es para apuntar, macho. ¿Cómo? 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 ¿Cómo, coño? Ahí. Vale. Ahí sí. ¿Y tú qué me das? Una hierba. Bueno, acabo de descubrir esto. Estos controles al estilo Resident Evil Remake. No lo sabía que lo tenía. Voy a ir así un rato a ver qué tal se me da. Vale. Absorbe de esto. Vamos a ver si puedo mejorar... El arma de viento. Que parece ser que sí. Vale. Nivel 2. Perfecto. Shippu mejorado. Vale. Y ahora, a ver si puedo mejorar el ojo. Entero no voy a poder. Pero vamos, que poquito falta. Así que, de lujo. ¿Y tú? ¿Me das algo ahora o todavía no? Probablemente lo mejor sea dejarlo estar por ahora. Es que no me acuerdo bien que te daba este tío. Pero no me acuerdo que había que hacer con él. Lo vamos a guardar aquí. Mismamente. Vale. Vámonos. ¡Hostias! Cuidado, 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 cuidado. Eh... Ahí. Estupendo. Darme todo esto... Y nos vamos otra vez. Vale. Y estamos aquí de nuevo. Y ahora podemos abrir la verde. La bola de cristal puede contener la esencia del viento. Ya, ya. Está. Ábrete. Ahí. Estupendo. Vamos para abajo a ver. ¡Logro! Bajo tierra hay más. Desbloquea el camino hacia la fortaleza subterránea. Estupendo. Vamos a ver. Tenemos... Sitio por aquí. Y una puerta. Y en el otro lado... A ver. Un segundo. Y aquí que tenemos... Los fantasmas están bloqueando la puerta y no va a dejar que nadie abra. Estas armas alto aumentadas interfieren con mi misión. Debo encontrar la forma de traerles el descanso eterno. Vale. Pues lo haremos. Eso seguro. Aquí no hay nada, ¿verdad? No. ¿Y el pozo este de los deseos tiene algo? Bueno, el pozo de los deseos. En fin. Vale. Tenemos un cofre. A ver qué nos da. Qué regalito nos da. Una hierba. Vale. Toma. ¿Y aquí hay algo? Hay viejos pergaminos... No hay nada. No hay nada. Coño, mira quien está aquí. Coño, mira quien está aquí. Lo que pasa es que se multiplican, macho. Los cabrones. Dame ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Ahí, vámonos ¿Qué hay algo? Hay dos libros Libro verde ¿Será posible obtener la sangre de un sacrificio? El ritual más oscuro y sagrado que se puede celebrar entre demonios y esos patéticos animales Es una ceremonia oscura Durante ella se extrae la sangre del sacrificio escogido Y el rey demonio le concede su maligna bendición A continuación, en cuanto el animal haya hecho el pacto Bebe la sangre de un grial hecho con una calavera humana y recibe el poder maligno que anhelaba Pero nadie ha sido capaz de resolver el misterio de cómo la ceremonia transfiere el poder maligno al animal Ah, quiero conocer la respuesta ¿Por qué nadie entiende... Bueno, es un A de... ¿Por qué nadie entiende mi frustración? Cuando el misterio de la ceremonia haya quedado resuelto Ese conocimiento hará avanzar considerablemente a nuestra especie demoníaca Debo creer que soy el único capaz de resolver ese misterio Y sin embargo me veo obligado a perder el tiempo con asuntos que no me van a acercar más a la verdad Solo necesito una gota de sangre Ojalá Nobunaga me dejara ni que fuera un poco de sangre tras beberla en la ceremonia Pues muy bien Hay otro libro ahí, eh Libro naranja Para sellar el pacto con Nobunaga llevamos varios días liberando una gran cantidad de energía maligna bajo el castillo de Inabayama Pero parece ser que con eso no es suficiente Necesitamos estrechar el cerco en la zona alrededor del castillo de Inabayama y llenar el distrito de energías malignas Es necesario sacrificar a una chica que haya nacido en la región y sea de corazón noble Ya hay una chica escogida, la princesa Yuki Es una humana de piel clara y pelo largo Tiene unos órganos internos preciosos, especialmente el corazón No puedo dejar de pensar en sus órganos, son lo mejor de entre lo mejor Sin embargo, si intento diseccionarla, dejará de servir como sacrificio para la ceremonia oscura Y si eso sucede, el rey mismo me comerá vivo Así que tengo que abandonar la idea Cuando termine la ceremonia oscura, se perderán todas las vidas de la zona, incluyendo toda vida humana Y entonces ya no hará falta preocuparse en una temporada por encontrar a nuevos sujetos de pruebas para mis experimentos Joder, la cabeza de este tío, macho Vale, a ver este que nos dice Yaco Ataquen el clan C, el abismo D, las eras, en lugar a deliberar su plan El cuadradito ese que va suelto es D O sea, si yo pongo en la esta que no me podía hacer, el guantelete D Y a lo mejor tengo que poner Oni Lo voy pillando, pero es jodido esto, eh Hay que estar muy al loro, macho Bueno, eso ya lo haremos Vamos a ver que hay por aquí Aquí para esta Que tenemos aquí más pulpitos pesaditos de estos Ahí va Quita, hombre Hay unos cuantos, la verdad Vale, matamos a este, nos lo quitamos de en medio Joder, que pesado es, tío Muere, hombre, muere Dame todo esto ¿Me queda alguien por ahí? Yo creo que sí Mira, aquí Vale, uno menos ¿Dónde vas tú? Flipado Otro menos Ah, madre que lo parió Dame todo esto Ya está, no hay más Vale Por ahí he venido, si no me equivoco Con lo cual Tenemos puerta ahí Y puerta aquí Me voy a meter por la de en medio primero A ver, no sé A ver qué hay aquí Hostias Nada por aquí Nada por allá Tenemos un cofre con Mapa subterráneo Vale, por si acaso Aquí hay una cuerda Hay un gran peso colgando de la cuerda Suspendido sobre el plato de una balanza La cuerda llega hasta la polea que tienes delante de ti Vamos a... Ah, mira, pues había que hacer eso Vale, vale, vale ¿Eso qué es? Vamos a ver Vamos a ver Rosario de almas Logro Confesor del ultramundo Obtene el rosario de almas ¿Eso qué hace? A ver Lo tengo aquí o en objetos En objetos, parece Un rosario que te da la capacidad de escuchar las voces de los muertos Ah Pues vale, muy bien A ver Vale, pues en esta sala parece ser que está tomigado Seguro que hay alguna fluorita por aquí Pero... No me quiero volver loco tampoco Eso si es necesario Ya lo haremos más adelante Dame esto A ver este Que lo voy a matar también Porque es muy pesado Ahí está Uno menos Ah Tú también Vas a comer Vale Cuidado con este de atrás ¿Muertos todos? No Todos no Hola Aquí queda otro Y se acabó Vale Vamos a la otra puerta A ver qué tenemos por allí A esta de aquí A ver Tenemos un cofre Uff Qué mala pinta tiene esto Y no lo he guardado Y no lo he guardado Vamos a cogerlo Yo que sé Campana purificadora Ah Estupendo Vale, vale, vale Y ya estaría Bueno Pues ha dado bien Menos mal Campana purificadora ¿Eso qué es? Eh Esto Para purificar maldiciones Ya sé lo que es Vale, vale, vale Vámonos Vámonos Que ya sepa Qué es esa campana Ahí va Lo que no sé Bien Pa' qué Es el rosario Ese que he conseguido Yo les meto Así Que vayan saliendo Y les voy dando regalitos Pues sí que lo había guardado aquí Es verdad A ver Vamos a mejorar El orbe este El ojo del viento Ahí está Nivel 2 Perfecto Vale Y ahora Vamos a empezar A mejorar La de fuego No me va a dar Ni de coña Bueno Tenemos la mitad Y vamos a guardar Aquí de nuevo Ahí Guardado Completado Bien Vámonos Creo que la campana Es para usarla aquí Donde las almas estas Si no me equivoco Campana purificadora Míralo Vale Estupendísimo Vale Vámonos Y aquí tenemos Varias cosas Hostias Muere Si muere Si muere Dame esto Cambia esta Y hazle Placa Uno menos Este le damos así Y muere también Muy bien Y de donde han salido estos No hay nada Algún regalito para mí Para mi body Voy a ir dándole Por si acaso No No hay nada Vámonos Píllate esta Tenemos una puerta Otra más Anda Una florita Así de lo tonto Pues nada Voy a meterme Yo que sé Me voy a meter en esta Primero Mismamente Que maldad Hay aquí Bichitos pesaditos De estos Ah Suelta hombre Que pesado Macho Yo los arrincono Aquí Les hago Plac 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 Que vayan saliendo No me dan ningún miedo La verdad Ah la ha muerto Cuando te arrinconan Ellos a ti Es peor Vale Eh Espérate Segundo Aquí que hay Ah pues nada Parecía que había algo Ahí en la pared Eh Aquí tenemos un cofre Con una hierba Y Un libro blanco He dividido a los demonios En las categorías siguientes Demonio de clase baja De inteligencia muy básica Y poco desarrollada No utilizan el lenguaje Vagabundean Al abrigo de la noche En busca de víctimas Y a veces se comen Animales indefensos Siguen las reglas Del reino demoníaco Y obedecen las órdenes De los demonios superiores A quienes sirven Y son leales Aunque con la inteligencia De un insecto Demonio de clase media Más grandes que los de clase baja Y con suficiente inteligencia Como para hablar Con frases simples Según mi investigación Su comportamiento Es feroz e imprevisible Muy similar A los instintos básicos De los animales A ver Demonio de clase alta Al igual que Fortinbras y yo Este tipo de demonios Son de una inteligencia extrema Y son los responsables De haber desarrollado Nuestra avanzada civilización Según mis cálculos Solo uno de cada 100.000 Demonios nacidos Es de clase alta Lo que significa Que somos los auténticos Escogidos Se supone que debemos Investigar a uno De los demonios De clase alta Mediante disección quirúrgica Pero son tan escasos Que es casi imposible Conseguir una muestra Algún día Desentrañaré Sus misterios Por mí mismo Muy bien Si tú lo dices Pues te tendremos Que creer macho Yo que sé A ver ¿Quién tenemos por aquí? Señor pulpo Pero coño Madre que lo parió Ahí, ahí Dale estaña Tú también quieres Pero por qué No le pincha No entiendo Dame esto Esto, esto Y esto Ha salido otro ¿Verdad? Por aquí Y siguen saliendo Bueno Más puntos No está mal Por mí Dame de esto De esto De esto Aquí queda este Quedaba Muy bien Vamos a entrar aquí A ver qué hay No sé Si es por aquí Para avanzar O qué No tengo ni idea La verdad Vamos a ver Qué hay aquí dentro Aparte de un capullito Que ya me está esperando Pues toma Por esperar Te apuñalo Vale Tenemos Viaco Los demonios Ataquen El clan C El abismo De dimensiones Que las eras El lugar Que empezarán A deliberar Su plan Muy bien Hostia Qué tazo libro Hay ahí macho Oh oh Tres movimientos Vale A ver Esto no es tan complicado Como parece Ah A ver A ver Hostias Un segundo Primero muevo este Para acá Luego muevo este Para acá Y luego este Para acá Bien Joder si era fácil Coño Llave azul What Y este tío Qué le pasa Menudo enano loco Me recuerda a un mono Y lo que me reveló Al morir De qué hablaba Algo que absorbe Nuestras almas Será una puerta Qué es eso Tiene algo Tiene algo ahí flotando Apocalipsis Número 1 La ceremonia oscura Es un ritual sagrado Tradicional del reino Demoníaco Con ella Los demonios Sellan su pacto Con un humano Y para el reino Demoníaco Obtener sacrificios A través de estos pactos Es indispensable Para llevar a cabo La ceremonia oscura Debe ofrecerse Como sacrificio Una mujer Nacida en esta tierra Y que sea noble De corazón Nuestro rey Santifica su sangre Con una bendición maligna A continuación Bebe su sangre Utilizando su cráneo Como grial Y el pacto Queda sellado Sangrientos No Los demoníacos Estos asquerosos ¿No hay nada más? Pues no hay nada más Hemos pillado Una llave azul No sé Para qué será La verdad ¿Y aquí? Hombre Una florita De estas Guarripeis ¡Hostias! ¡Que mira quién es! Espérate Espérate Te meto así Que sé que esto te gusta Y ahora te hago placa Y se acabó la tontería ¿Has visto? ¡Qué fácil! Cuidado Cuidado Hay aquí Capullitos de estos Cambia A esta ¡Ah! ¿Ya está? ¡Qué chupados de mierda! Vámonos Vámonos Ahora ¡Cuidado! Pues aquí te doy así mismo Hombre Tampoco pasa nada Y te hago mierda Amigo Mira pa' que era la llave Vale, 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 vale Vale Tenemos algo por aquí No parece Por aquí tampoco ¿Qué es? Bueno ¿No hay interés en venir a trabajar Para el clan viejo? ¡Qué pesado! Por la última vez ¡No! I tried my best to help you You just do not understand The true power of the demons The time has come Demons Prepare for the dark Ceremony ¡Qué pesado! Ahora debes sufrir Las consecuencias De tus actividades ¡Qué pesado! ¡Me recuerdas al azar Del Resident Evil 4! Más o menos Igual de pesado ¡P номero ! ¡Más o menos! ¡Más o menos! Estoy seguro de que ahora Kaede Está en problemas ¡Más o menos! No me frage ¿Qué haces? What are you doing? ¡Scavio ¡Ajá! ¿Alguien está miedo? No estás suficiente suficiente, ¿no? ¡Escarga! ¡Yememaru! ¡Yememaru, ¿dónde estás? ¡Mandadlo por correo o algo lejos de aquí! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Los monstruos... ...de... ...de... ...presión... ¡Ay, qué pesado! Espérate que ahora se me va a poner tontito... ...espérate que me van a matar... ...a ver, métete aquí un momento, anda... ...¿Contigo puedo hablar con esta mujer? ...igual sí... ...el hombrecillo no te hace ningún caso... ...¿y para qué baja el flipao? ...es que de verdad... voy a guardar aquí un segundo... ...a ver si me van a reventar... ...vamos otra vez... ...es que esta chica creo que tiene un ataque... ...como especial... ...pero no sé hacerlo, macho... ...no sé cómo se hará... ...no, no sé hacerlo... ...a ver... ...joder... ...no me sale... ...me ha salido una muerte... ...no me sale eso... ...pero bueno, vámonos... ...calabozo oeste... ...voy a pasar de estos... ...total... ...que tengo que ir para afuera... ...porque como ahora tengo la llave roja... ...a ver un segundo... ...aparta... ...no, esta no se abre... ...estoy pensando... ...estoy pensando... ...vale, creo que ya sé para dónde puede ser... ...creo, eh... ...no me hagáis mucho caso... ...pero vamos a probar... ...a ver... ...dejarme en paz, eh... ...sí, efectivamente... ...es para aquí... ...vale... ...aquí con cuidado, eh... ...que esta zona es nueva... ...tenemos aquí un cofre... ...vamos a abrirlo... ...una hierba... ...bueno... ...pues nada... ...la cogeremos... ...paso de todos... ...y total... ...esta tía no puede absorber almas... ...para qué... ...quiero... ...complicarme la vida... ...ya vendré con... ...manusque... ...hostias... ...aparta... ...adiós... ...ah... ...ay... ...pero qué mala hostia, ¿no?... ...bajar... ...un pozo... ...para qué... ...a ver... ...otra vez tú... ...que he pisado... ...ah... ...adio... ...logro... ...donde cabe uno... ...cabe en dos... ...habla tanto con el primer... ...como con el segundo... ...hombre polilla... ...hombre polilla... ...what... ...luego... ...vendré a hablar con él... ...cuando tengas a Manusque... ...a ver si pasa algo... ...yo que sé... ...vale... ...es la madre del cordero... ...cuidado, cuidado... ...a ver... ...puedo subir aquí donde estos... ...o les tiro un churiken... ...de estos guapos... ...buah... ...me han tirado ellos a mí... ...una muerte... ...una muerte... ...me han tirado ellos a mí... ...vale... ...deja a ese hombre en paz... ...hostia... ...métete con alguien de tu tamaño... ...coño... ...y si lo estiro así... ...no, no lo tira... ...tengo que subir... ...me cago en la puta madre... ...vrrrr... ...vale... ...ya para la siguiente... ...por lo menos lo sé... ...a la que tramposo... ...espectacular... ...me parece eso... ...la verdad... ...vamos a subir aquí... ...los reventamos también... ...lo ha matado su propio amigo... ...estúpido... ...cabrón... ...este hombre me ha dejado algo... ...a ver qué me ha dejado... ...¿qué me ha dejado señor? ...una hierba... ...¿qué qué? ...¿qué era eso? ...absorbe almas... ...te permite absorber... ...automáticamente... ...las almas de demonios cercanas... ...pero esto le sirve para algo... ...a... ...uy qué silencio... ...uy qué silencio... ...qué raro me huele a mí eso... ...a ver aquí qué hay... ...aquí también hay mucho silencio... ...no hay nada aquí en estas cosas... ...no, no parece... ...vamos a bajar a ver... ...qué tenemos por aquí... ...hostias... ...tenemos mapa de la zona oeste... ...bueno... ...no los miro la verdad... ...voy a guardar aquí... ...guardar... ...ahí está... ...muy bien... ...y nada más people... ...hasta aquí... ...ya habéis podido ver... ...nos hemos enfrentado a Marcelus... ...hemos avanzado bastante más... ...hemos conseguido la espada de... ...del viento Shippu... ...y hemos manejado un poquito a Kaede... ...y lo hemos dejado ahí... ...porque en el próximo episodio... ...la manejaremos... ...un rato más... ...así que nada más... ...espero que os haya molado... ...este nuevo episodio de Onimusa Warlords... ...como ya sabéis... ...en breve tendremos más... ...tanto de Onimusa... ...como de Carrion... ...etcétera... ...y nada más... ...os dejaré mi canal de Twitch... ...como siempre... ...abajo en la descripción... ...por si os queréis pasar por ahí... ...y nada más people... ...ya sabéis que podéis comentar... ...suscribiros si sois nuevos... ...darme un pedazo de like... ...como una casa... ...que me ayuda un montonazo... ...de verdad que sí... ...y nada más... ...cuidaos en la carretera... ...como digo siempre... ...y hasta otro vidiete... ...chavaletes... ...cuguitas... ...y nada más... ...y nada más... ...y nada más... ...y nada más... ...cuguitas...